Métele la guacharaca Y ahora si carnal Súbele Para el DJ Félix Te saluda La tienda famosa De Chinatla Shadow Records Échale sabor Sonido Parrandero La tienda famosa De Chinatla Shadow Records De Iván Cantor Ahí DJ Danny J Sonido Soda Colombiana Y el sonido Chimali Vámonos a rayar el piso Y ahora si carnales Hagan rueda Que ya llegó Roberto Félix En New Jersey Y esto es Para que se pongan A rayar el piso Sonido Parrandero Y el DJ Félix Mix Que la siga gozando Ángel Ramírez Del sonido Parrandero Y toda la pandocha De New Jersey We La central de la cumbia Ese es mi DJ Félix Mix Sabroso 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 ¡Gracias!